No hay que tener botas, se las voy a quitar Yo no vuelvo a esta escuela, ¿por qué esta escuela queda muy leve? Yo tampoco Mira a los menores allá, que les voy a quitar la bota ¿Todas sentieron eso? Yo en Argentina Ay, y los tenis Se llevaron los míos, está muy bien Ay, mi mamá me da una perra Pero espérate, estos son tenis, no bota y tiene un cigote ¡Ajá, se mamó! ¡Para que baja! Amiguitos, ¿y para qué no hacemos una competencia de caga y joyos, mamá? Sí, vamos a hacerlo, y que luego en el mismo tiempo gana Pues está bien, vamos ¡Aquí no me voy a ir! ¡Eso la pide derecho! Ciento botas seca Para allá ¡Yala, amiguito! Pero esto no hace joya ¡Yala, sí! Esto no joya nada Amiguito cocache, vamos a jugar a otra cosa mejor ¡Ah, sí! Vamos a jugar a brinquizaje ¡Para bien, vamos! Esto es lindo más cerca allá ¡Brinquizaje, brinquizaje, 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 brinquizaje ¡No te la han llevado! ¡Ey, dale! ¿Y qué fue sobre eso que yo sentí? ¡Ey, dale! ¡Te he llevado la bota! ¿Y me ha quedado sorriendo? ¡Para que te regarre la bota y a mí también! ¡Ay, ay, ay! ¡Me manqué con esta bota! ¡La puedo vender para comprar el chico!